Y fíjense que donde también salieron a protestar por otro plan de la ciudad para apoyar a los migrantes fue en el vecindario de Roseland. Allí residentes y algunos activistas fueron hasta las oficinas del concejal Ronnie Mosley porque lo están acusando de supuestamente mentir. Aseguran que el regidor dijo en el concilio municipal que la comunidad estaba de acuerdo con la apertura de un refugio que estaría por la calle 115 y la calle Halsted. Como recordamos la ciudad aprobó el plan de comprar por un solo dólar este lote que antes era de un supermercado para convertirlo en un refugio para albergar a más de 3 mil migrantes.